¡Suscríbete! ¿Por qué pone en su casa tan difícil de llegar si no tiene nada que ofrecerle al mundo? ¿Por qué tal vez esa no era la casa difícil? Son esas zanjas fáciles de brincar ¿Ya valiste madre? Ya valí madre, Topi Demasiada vuelta para poca recompensa, wey. ¿Para que me den un carbos? No Vamos a sacarnos ahí hasta que salga algo No nos faltaba un Pokémon abajo, ¿no? Sí, no salió... me salían puros cachetes, wey ¿Qué ruta es? ¿211 o 210? ¡Aaaaaaaa! ¡Deja de atropellarme! Si me tienes atropellado, voy a salir cada rato ¿Por qué es Kiko? Ah, por cachetes Ok, ya, olvídalo, paro Abortemos la explicación Cerebi Yo odio cachetes 209 ¿209? 出eririrus 7 10 O algo muy bajito Recuerdo que me pidieron una comisión de una Stadia ¿La entregaste? Sí ¿Te demandó? Era una persona que quería él como entrenador con su Oi ¿Haces dibujos estilo Pokémon Parodias? Es la primera vez que hice uno No, entonces no La respuesta es no ¿Sabes cuál fue el truco? Agarré el Source Free Maker, agarré los modelos de Pokémon Y poseé al Sterevia Y con eso ya lo pudimos ¿Y lo calcaste? Eso sí oía trampa No hay trampas en el arte Solo plagio Exacto, no hay trampas, solo robé Y de todas maneras yo hice la pose Así que la obra sigue siendo mía Tienes dos opciones Ambas tienen 5% de probabilidad de aparecer Uts, mano Una es Chansey, la otra es Mime Jr. ¡Qué horror! Pero tienes que conseguirlo ¡Qué horror! ¿Cuál crees que será más útil? ¿O puedes irte a pescar? Puedo irme a pescar Magikarp y Golding Tendré que ir a pescar Las opciones tampoco son tan chidas de pescando No, pescando es peor Me voy a quedar aquí Hasta que salga Uno de esos dos Cachetes De cuates ¡Oh, no sea el señor! ¿De cuates, güey? Amiéntate enfrente de un carro No vi tu pie Tengo un pinche micrófono en la cara, güey No puedo Yo también y no lo estoy paseando No puedo ver tu pie desde aquí, carajo Solo veo una plasta negra No le digas así a Premier Ojalá que no aparezca nada en un buen rato Y te quedes aquí dando vueltas Entonces les contaba sobre la serie esta Cuéntanos Trata sobre... Es un policía Que de hecho él fue el primero Cuando era obviamente más joven Cuando encontró a los primeros que habían llegado Ajá Y luego trata sobre una policía joven nueva Que de hecho es vikinga Llegó hace varios años Y ya se incorporó a la fuerza policíaca ¡Órale! Y está bastante interesante ¿Cuántos capítulos son? ¿12? Bueno, ahorita son 8 de la primera temporada Y está emitiendo la segunda capítulo por semana Oh, ya Mañana se está en el segundo ¿Es por HBO Max o...? Sí Por cierto, feliz Navidad a todos ¿Ah, esta es Navidad? Ya pasó, de hecho Ah ¡Oh, no! ¿Cuál va a ser el de Navidad, güey? ¿Este es el tercero o cuarto? ¿Persona o Paper Mario? Este es nuestro cuarto, creo ¿Es el cuarto? Ah, entonces feliz año nuevo Ya casi es En dos días es año nuevo ¿Qué piensan hacer en año nuevo, chicos? Masturbarme ¡Yay! ¿Y después? Masturbarme más ¿Y si nos llamamos y lo hacemos al mismo tiempo? ¡Achingame! ¿Encontré a mí misma o qué? ¿Qué fue eso? Sí, güey ¿Qué fue eso? Nunca había visto ese coche Atrapa a la michoacana Es una michoacana salvaje Ahora tú, parodias Tráete un tema Órale Una pregunta existencial Un comodín en el mundo Vamos, parodias Estoy pensando, malditas Porque cuando me avientan Es cuando de repente Mi mente se queda de ¿De qué hablo? Pues de cosas, güey Hablo de cosas Lo que tú quieras, señor Pero solo dame algo Uno, dos Siete es el cuarto capítulo ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Cómo se pasa el tiempo Cuando uno se divierte? Estoy tardando Estoy aburrido A mí me dio el mal de porco también Estoy tra... Creo que también estoy haciendo esfuerzo De mantenerme despierto Asqueroso ¿Cómo es posible, señores? No, yo no, el mío no es mal de puerco El mío es mal de He grabado diez capítulos Estoy cansado Ajá, es el cansancio de... Oh, por Dios Sí, esto es gracioso Pero es como Ya, güey Mi cerebro dice Ya no tengo más, güey ¿Quieres esto? Es todo lo que tengo Ah, pero parodias Tenía que irse su examen Pues tenía que hacerlo Ahora espero que no haya sido Una pérdida de tiempo Si pierdo la oportunidad Pues ya lo tienes De algo te servirá ¿Cuánto dura el examen? El examen Ah, este Dura tres años, así Me caga que hagan eso ¿Por qué dura tan poquito? Ah, no, se me olvidó todo el inglés Sí, olvidé el inglés I don't English speak Oh, no De hecho, mejoré mi inglés Subió un punto más en la escala Sí, güey Felicidades Sigue siendo una mala Con rompa te enseñó bien Así estaba en inglés, güey Y fue Y Te digo, lo chistoso Que creí que en el speaking Iba a salir mal Y que en el writing Iba a salir bien Fue al revés Por eso yo espero Irme a Montreal A trabajar en videojuegos Ahí Pide en francés El cual no hablo Así que tengo excusa Para muchas cosas He intentado el japonés Pero está cabrón, eh La neta Les iba a preguntar ¿Cuál sería su tercer idioma? Japonés Yo estudié japonés Yo también estudié japonés Y Te lo manejo Yo te vengo manejando Lo más básico de japonés Y ya Yo nada más estudié Un semestre de mandarín Y dije No, al diablo Yo no me interesa hablar fruta Fue cuando vendían mandarín Como El idioma del mañana Es como Ajá Porque hay muchos chinos Eso siempre se me hizo Un poco racista Güey, hay tantos cabrón Ahora sí Estuvo interesante Pero sí No, no era No era lo mío ¿Y cuál sería Tu tercer idioma? Ahora Yo Si te dieran Elegir una ¿Cuál sería? Mr. D Ando entre francés o italiano Ah, ok Francés sería más útil Francés Ese que Ando pensando más En especial Si en algún momento También voy a Este Valle Europa También es un Es para Desde La lengua que utilizan Para cinematografía Y eso Porque franceses Porque huelen feo Así es franceses Vengan por mí Lo que sí dicen Es de que Francia es bien Pinche caro Y son bien culeros Y racistas Sí, sí Es un mundo maravilloso En el que vivimos He escuchado cosas Horribles de gente Japonesa que va a Francia Ajá Y que los tratan Horrible Vierga Pero así como No nada más en los Estrocinamientos Gente en la calle Les grita Y que ir a París Gracias Al fin Gracias estúpido Payaso Ir a París Como extranjero Es horrible Digo Nosotros pasamos ¿No? Pero Yo siempre he escuchado Así como Ya sabes Estereotipo De que es como Detestan Todo lo que tenga que ser Con inglés Ah, no pudiste No pude Ese güey Si es bueno Relevo Ah, baton pass Sí, pero no tiene Nada que pasársela Ah, pásame esta Psicocorte güey No, no lo aguantes Confusión Confusión No le pega tanto Psicocorte es físico güey Sí, pero usa Tu ataque especial Para calcularlo Este ataca El objetivo Con cuchillos Formadas por energía psíquica Me mientes Tú usa confusión Mejor, es más bajo 50 Pero es un cadabra güey 70 Con mi Madre de ataque físico O confusión Con mi cañón De cristal Si mal no recuerdo A ver Psicocorte Usa tu ataque especial Para Estás pensando en Psyshock A ver, hazlo Tienes razón Tal vez Se van a morir Pipipipipiu Ya Mi ataque físico Es una madre No es muy eficaz Pero estoy viendo patitos Y digo Podríamos ir a Japón Un día No somos mujeres Así que no seríamos Acosados horrible Solo seríamos vistos Con Wow, hombre blanco Mira que alto es No se va a poder Comprar ropa Bueno, es otro Tú no No es cierto Creo que eres más alto Que el japonés promedio ¿En serio? A ver Tal vez No sé cuánto mides ¿Cuánto mides? 1,70 No, dime Debes saber exactamente Cuánto mides Todos los hombres Lo tenemos Por cuestiones de inseguridad ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué chingas? Por ser inseguros Yo sé que soy un 70 y algo Y creo que llegó Creo que ese es 1,74 A ver Si tú me dices Que tú eres 1,70 Yo te digo Estás mintiendo, güey ¿Cómo se va a llamar Nuestro Mime Junior? ¿Sabes cuál es el promedio? ¿Sabes cuál es el promedio En japonés? Digo, en Japón 1,60 para hombres Y 1,48 para mujeres Dios santo Son tan pequeños ¿Qué pequeños? ¿Cómo se va a llamar? Ah, pero ¿qué creen? Ha crecido en 10 En 70 años Han crecido 10 centímetros O sea, eran más pequeños aún ¿Qué moto le quieres poner Al Mime Junior? Don payasín Mime Junior Niña O Cangreburguito Niña parodias Niña Nipón Nipona Nipona Estamos hablando de japonés Nipona Nipona ¿Qué quieres? No, no, güey No, güey Vete a la verga Por el nisme, güey Puro equipo psíquico Japón demográfico No mames, güey Bueno, ¿qué promedio cuánto es El de México? Ya puedo Puedo largarme de ese lugar Horrible Y pasar a la otra ruta Horrible No tienes que ir No sé, güey De hecho voy a checar Mis medallas, güey Igual me tengo que saltar A Fontana Y después volver Creo que así es Creo que en platino no Pero en diamante y perla sí Ahorita checo El orden de mis medallas ¿Cuál es el promedio de...? Güey, bueno En México estamos más altos Sí ¿Ves? Aquí me dice algo contrario Me dice que el promedio De altura en Japón Es 1.70 A cañón Y México es 1.69 No es cierto Pues no sé, güey Este es de agosto 2017 Les están mintiendo Los otros de los A ver De la tortilla No sé, güey Se ve más alto, güey ¿Cuál es el pedo? Aparte eres más Más que por tu altura, güey Eres un hombre evaluado blanco Te vas a tratar Como un bilingo raro Sí O sea, eso va a ser Lo impresionante, güey Que eres un hombre blanco Oh, por Dios Premier Se cayó el micrófono Y golpeó el mío Otra cosa que estuve viendo Ahora que ya me acordé Estaba viendo Black Butler Ajá Y estaba bastante entretenido La verdad De lo que se veía así De lo de la trama De que es que es un demonio Que se está haciendo pasar Por un mayodormo Por el contrato que tiene Con este niño De vengar a la muerte De sus familias Tiene un chingo de humor Y aparte al niño Lo violaron, ¿no? Bueno, no sé Si eso ya pasó Nada más sé De que lo tenían encadenado Y lo torturaron Y demás Sí, creo que esa tortura Incluía un pene Y por eso El güey A ver, a ver Según yo En Black Butler Al niño lo torturaron Y violaron Y por eso hizo el trato Con el demonio Para buscar venganza A cambio de su alma Estuve viendo De que al parecer La ángel Que sale en el anime Es como de No, esto solo existe En el anime No existe en el manga He oído que el manga Es muy bueno Por alguna razón Es tan grande Esa serie Sí, no ha acabado Yo creo que ya he acabado Lo que me gusta Es la atmósfera Gótica Que tiene Este De época victoriana Y el diseño De los personajes También está Resalta mucho Sí Me gusta el diseño De Sebastián De Ciel Un niño con un parche Se ve demasiado Badás Con el parche Lo que sí me sacó De onda Es como de Ah, es que trabajo Para la harina Victoria Y ves resolviendo mis series ¿Qué es yo de? ¿Es un Sherlock Holmes entonces? Más o menos Pero sí Pero sí te juro No esperaba La cantidad de humor Que iba a tener esto Ciel Resiste Un sinfín De abuso físico Mental y sexual A manos de sus captores Porque luego Lo marca con la marca De la bestia Y antes Sí ves Sí Porque lo vendieron A esclavitud Y oh mira Genial No teníamos La anterior ¿O sí? No Uy Esta es nueva ruta ¿Verdad? Sí Hora de capturar No tenemos nada bueno Este Este Noslock Está haciendo una decepción Tenemos un Tenemos un Mr. D Yo en Renesmay ¿Cómo que no? Pero algo así interesante Algo que digas Wow Mr. D Güey Tener un cadabra En un Noslock Es bueno Tenemos que hacerlo evolucionar Paralizador ¿Cómo se evoluciona Entonces el cadabra? Intercambio Intercambio Con otro cartucho Por eso estamos hablando De eso Igual el Onyx No pueden subir Sin ayuda ajena Hablando de anime He escuchado que Platinum End Está de la mierda ¿Quién? Platinum End El de los cadores de Death Note Espérame ¿De anime o de manga? Anime Platinum End Ay parodias Nunca recuerdas Lo que hablamos Por eso no funciona No me acordaba Los de Death Note Sí Ellos hicieron un anime Llamado Platinum End Que es donde Dios Va a morir O algo así Y busca un sucesor Y encuentra otro Light Yagami O algo así Hay ángeles Y hay batallas mechas Y está bien pendejo No te mueras Cricketon Gracias Te puedo dar otro Sin miedo En cambio En cambio he estado viendo Los otros dos animes Que les conté El de El Sakugan Que es Burren Lagann Se encuentra con Comedian Abyss Que está bastante bueno Y Taktopi Destiny Que es Gente usando El poder de la música Para hacer rayos de anime Ah sí Se lo voy a convertir Está de huevos por cierto Casi lloro el otro día Con la muerte De un personaje Ah Bigotón Bigotón del orto Mi parte ahorita Ha sido con lo de Black Butler Y este Y la segunda temporada De The Ghost Wrong Show ¿De qué? El show que sale mal Lo que les mostré Ah Solo que la segunda temporada Porque es lo que les enseñé El show Ghost Wrong Es de Y como siempre dices The Ghost Wrong Show Ajá Te iba a decir Así no se dice Por eso sacaste siete En tu examen Hable bien Dios mío El maldito Bicho feo Te vas a tener Sí güey Pero no va Ya la voy a usar No quería Porque es un Besa madre güey ¿Qué más quieres güey? No sirve de nada Ahí tienes nueve cabrón Quédate en la maya Volk Krikatun Vas a vivir ahí Vas a vivir ahí Y jamás te pienso usar Porque te detesto Y al final Vas a ser el único Pokémon que nos quede Está chido güey Lo haré funcionar Es el momento Que estamos Está todo emocionado Y ya va ¿En qué capítulo Vamos a hacer? Ya 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 Es que también Es que güey Es que ve que me salió güey También un bigototes Cuando canta Un bigotín Con forma de cuchillo Puede improvisar melodías Es Krikri ¿Me ponemos Krikri güey? Sí claro Porque no tengo ideas Mi cerebro está totalmente Agobiado Pero escrito cool güey Krikri Para evitar el copyright Del barrio Vete a la pinche caja güey Ahí te mueres A ti no te voy a matar Al cachete es mayor Sí eventualmente Va a curarme Porque me durmió el bastardo Y no pienso ¿Qué hubo lo hemos podido Obtener ahí? Probablemente Más chances Eso hubiera salido mejor ¿No? Chances Es un tan Si le dan un golpe físico Se muere Pero si le dan Uno especial Por más que le aviente No se va a morir Tiene mucho HP Es su gimmick ¿Qué onda morena? Sí güey No sigue Fontana ¿Quién sigue? La peleadora ¿Y dónde está esa vieja? Fontana Es la número 5 Vamos en la 2 Siga avanzando güey Por eso este juego es horrible La 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 Discúlpame Que Black and White También tiene estas mamadas No tan cabrón Claro que sí güey Es tres veces en Black and White Black and White es hermoso Está pinche horrible Por eso todos Aman Black and White 2 Black and White 2 Están decentes Esto nos podía haber tocado Esto nos podía haber tocado Es mucho mejor Ahora te vas a morir Este pinche insecto Maldita sea Quiero patear tu bungalow ¿Por qué? No sé güey Siento las ganas de Quiero generar violencia No Ya me quiero ir a mi casa Ya me puedo ir No te quedas aquí hasta que acabemos No quiero Tienes que hacer las madres divertidas Popó Ya ahí está Esas no son lo suficientemente divertidas No pasan por el filtro de Angélica Un chingo de batallas dobles güey No mames Por si es el gimmick que estableció Esmeralda Y aquí es de vamos a hacer un chingo Pero Esmeralda ni siquiera ahí que fue el gimmick Lo usaba tanto Sí güey Esmeralda tiene un chingo de batallas dobles No te acuerdas Pero tiene un chingo Porque no mientes Pokémon Coliseu tiene más Todas Tú te vas Ay recuerda eso Ya me subieron un este Un corto de Pokémon Coliseu Ah sí ¿Y está bueno? ¿Vale la pena? No lo veo Ah No los veo Nada más los anoto Son un chingo Entonces como que nada más anoto los cortos y ya güey Y luego tenemos personas que ya están dedicadas a solo anotar los cortos de cada video Hay unos que de repente es como Ocho Ocho en uno Y yo Ah está bien Y luego tengo que cotejar con otros que ponen Para ver que no poner el mismo Ajá Ya cuando selecciono los cortos Lo veo Y si está muy culero le pongo no Porque en mi lista hay dos calificaciones O sea no O que no si Que diga si ya están corto Es una interrogación Tiene algo inapropiado Es amarillo De hecho Es amarillo Porque Elimino la casilla de colores Verdes Va rojo ¿no? Y amarillo Y la palabra mal Es como No 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 Este no vale Hay varios de Stains Es como de No este nos van a hacer Shadow Bank Y ahora si estoy sorprendido que pusiste la de Sácate el arroz del oído Pinche asiático Que hizo Tamón Porque fue Fue tan reciente Que dije Va güey Él sabía lo que hacía No fue él Fue Sasu ¿no? La que dijo eso No fue Tamón Han sido varias veces Yo y también Pero ¿cuál fue ese? ¿Fue contra Ganke? O fue Sí güey Las de Sasu Son con Ganke Es que tú dijiste Tengo un arroz Y de repente Otro mundo dice Sácate el arroz del oído Pinche asiático ¿En qué juego fue? Stainsgate No Fue Stainsgate A ver Vamos a ver Puede ser güey Lo he dicho mucho La broma de que Dora es asiática Me gusta mucho A ver Es una mentira Que habla español Así es Es una asiática Que estudia español Ah Me encanta encontrar Mujeres Mayores de 28 En TikTok ¿Por qué chica Su edad güey? ¿Para qué las ves? No Veo el perfil Y dice La edad siempre Ah Nunca me he puesto A ver El perfil de nadie Güey Al fin Al fin güey Al fin Ya no tenemos el Shadow One En TikTok Al fin El video horrible Del Del conductor Que coge Tiene Novecientas Diecinueve vistas Oh dios Mister Diz Nuts Novecientos Diecinueve vistas En TikTok El video que dice Has mamado Nuestro hermoso canal gente Ese pinche Ese pinche Ese pinche Que duró todo Desde ese momento Hasta el final De ese capítulo Dios mío Nuestro canal ¿Qué ha hecho? Tú empezaste con ese chiste No me vegas con eso Estamos ¿Qué pedo? ¿Por qué no me aprueban Mis propios comentarios? Qué raro Qué bueno De hecho por eso Puse el corto Donde dices Bienvenido Saca Aquí Forever Ok iba a ver ¿Qué? Lo de Ah no sé Sácate el arroz ¿No? ¿Qué dices? Sí ¿Hace cuánto fue? Reciente ¿no? No Ya es uno de los viejos Estaba cerca Del de Mario 64 Cuando tomó un grita Con todo su alma Premiere Estúpido Ese tiene un ratote No Estás hablando de algo Muy muy lejano El de estúpido Fue de los primeros No El del arroz Pinche asiático Fue antes Ya Pero también Estuve abriendo TikTok Y los tengo perdidos Gente Porque los dos Están en su Pinche celular Estoy tratando De Y yo estoy Solito aquí Con ustedes Así que vamos a hablar Estoy viendo Los contenidos We Me detuvo el pasto Mirad ¿Qué? Will you change? How will you change? Ya me voy Ya me voy Ya Gracias por volver a nosotros ¿Me pedo en tu cara Sí o no? Ah Digamos Voy a decir que sí We Y no cuestiones más Ya no me preguntes Y lo dejamos ahí Es que aparte Estás jugando We Te diviertes más Claro que sí We Tú también en persona Te diviertes más Porque Aunque sea Aunque sea solo poner A we Es diferente a la experiencia Nada más le estoy dando A we Checando una guía Dios cientos 921 vistas ¿Qué we No? A juego we ¿Alguna vez has mamado Culo? Cállate Si no ¿Por qué? ¿Qué me diste wey? MT51 ¿Qué no estás leyendo? No No puedo Virtualmente Skydrop Habrá sido O no sé No te dio vuelo No El vuelo No sería un MT Sí Sí sería un MT Ya cabrón Los M.O. ya no existen aquí Ya te dije la otra vez Ya lo sé Pero aún así deben existir los movimientos Sí Por eso son M.T. Esmeralda Clefa Parodias Vuelve a nosotros Ya voy No la rompas Apenas la compramos Bueno la compraste La compramos señor comunista Son nuestras Porque voy a cobrarlas Ya la encontré Ah ya Es el del Pinche aseático Ya es Steins Gate Con el papá Sí Ya me acordé No Ese sí No es Luego luego En Super Mario No Era después de las alas del suicidio Porque sí recuerdo Sí güey Denle cuenta que las alas del suicidio Son como hace Cuatro meses ya Yo lo pude volver a publicar Con eso de la mamá de Tu video más viral del 2021 Dije vamos a republicarlo otra vez Vamos a jalar esos likes otra vez ¿Todavía no evoluciona Tu pinche peritoneo? No Aún no se ha desarrollado Me veo tan deforme Tienes un hoyo Con una vagina Ya se fusionaron Tú puedes parodias Eso es muy directo Sé que era el Pokémon Pero no muy directo ¿Es el Pokémon? Lo sé ¿Acá qué es? Café Es un café Con leche de miltan Vamos a chupárselo Un miltan Pero no es directamente Otra ruta Te mienten Otaduta Hola señor Es un busca tesoros Dice Pinche Indiana Jones Pirata de mierda Se llama Curro Ah mira que bonito Ruina maníaco Curro Clink clink Pinche curro Pinche curro Trágate tu curry ¿Por qué tiene que estar lloviendo? Son 6.22 Ya vámonos No Es bien temprano De hecho ya vamos a acabar el episodio A huevo Nada de a huevo No estamos aquí Solo Haciendo checklist Yo sí Ya estoy en un punto Que ya quiero hacer checklist Ya me quiero ir Tenemos que esforzarnos En entretener a la audiencia Todavía tengo que mañana Pensar en cosas divertidas Para Paper Mario Ah eso va a salir poco a poco ¿Tú piensas? Discúlpame Un día antes hago una lista entera De cuánto es graciosa Güey Güey Solo lea las pinches flores Y ya 20 veces dice pendejadas y medias Sí El que edité ayer Era sobre eso Sobre una flor Donde la alimentabas con semen Sí Exacto Pura Puro arte Estamos ya tan cansados Esos días De que les olvidaron Ignoraron la trama de esa parte Es fin de año Ya en unos días Acaba este horrible año 2021 Empieza 2022 Ya vimos Matrix Ya vimos Spider-Man Yo no voy a ir a ver Matrix Te odio No me hables nunca en tu vida La voy a ver Pero no la voy a ver En el cine Va a estar mucho Ah yo tampoco Voy a descargarla en Cuando salga Va a salir también HBO Max en Estados Unidos Y la voy a descargar Ilegalmente Ajá Voy a estar allá En Cuernavaca Bueno estoy ¿Tú cuál quieres que vaya a ser La predicción de que tan buena Puede estar Matrix 4? Muy buena Muy buena Si fuera un equipo extra Como Pacific Rim 2 Le diría Está de la mierda Pero es Lana Wachowski Ella es una de las creadoras Y tienen todo el control Y tiene básicamente Los actores importantes Excepto Morfeo Pero aún así Tienen un Morfeo Hay un Morfeo Ahí está Y no es como que Lorenz Fishburne Haya hecho un mega Uf Irreemplazable ¿Sabes que me sacó de onda? De repente ver este En el Como el pedazo Que mostraron En The Video Game Awards Que de repente Se veía la cara Proyectada de Morfeo En unas mantas Mientras no está caminando Por ellos De hecho no nada más era eso Era como Decenas de las películas anteriores Sí por eso yo estaba de Wow Esto está muy bien Damas y caballeros Quiero anunciarles Hoy El 11 No ¿Qué día es hoy? 11 de diciembre El 2021 A las 6 24 de la tarde Para ver Me ha escupido ¿Sí? Pinche parodias ¿Todo el día? Pues es que ahora ya estás hasta acá Voy a voltear Y te vale verga Ah sí Te fuiste cambiando Hasta llegar hasta La posición donde estás ahora Hasta ponerte así Para voltearnos a ver Cuando no entiendes Que no Porque los micrófonos Hijo de la chingada Y no entiendes Hijo de la chingada Me hizo soccer punch Eso me pudo matar Pero estás bien Pinche ranita No te pasó nada La ranita Que detiene a Brook Después de que trata De acosar mujeres ¿No es la ranita Que detiene un megataque En un episodio del anime? No sé wey Es la que tiene Brook Esta es otra Sí otra Órale Es otra Tú no me dices Qué hacer Cállate wey Si dices que Cura No lo hace Disnods es bien pro wey ¿No vas a ir Para capturar? ¿Me permites wey? Hay una pokebola aquí Había un cut Que debía cortar Tiene tres Soy río Ken ¿Dónde estás Ken? Ken está muerto señor Lleva cinco años No Imposible Ken Unimation me dice Ve Platinum Man También ve Hiwarashi Fate Zero Y cancelaron Dan wey Bebop En un chinga wey Qué bueno Estaba feo Nuevos doblajes Sword Art Online Dos Noragami Dos Apare Ranman Uno ¿Noragami Tiene doblaje? Ahora sí Un chido wey Esa serie nunca me gustó Vi la primera temporada Y dije Está regular No tiene más Detección ¿Qué más? Ah También van a ¿Van a doblar Lock Horizon? O ya lo doblaron No sé si está chida Esa no la han doblado Que yo sepa Según yo Van a doblar las películas Lo que me indica Que van a doblar También la serie Ah Konichiwa Fest Ya lo mandaron a la chingada ¿En serio? La película de My Hero Va a llegar A cines Pero en ningún lado Anuncian Konichiwa Es Funimation Full Vaya Entonces creo que ellos Van a distribuir Aquí en México Estoy esperando Porque 14 y 100 Me salen los boletos Y voy a comprar boletos Para ver esta película Plus Ultra Ya veo Oh bueno Dices que platica de algo No digo que no Solo digo chido Es que también motiva Cabrón Estas de platiquen de algo Bla 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 Disculpame Yo me había sacado unos Ah mira Ya tengo la secocarga Quita confusión Pero no Espérame Ok Ese es el que hace Lo que Ajá Ese es Sideshock Y luego Quita el secocorte Después por psíquico Y ya O te transporte Como quieras Si me está funcionando De hecho tener el Secocorte Por si los Los chansis Ajá Solo para los chansis Para nadie más Ahora las Nuts Se le llegan por doquier Güey Son tantas Exacta cabrón Que las Nuts Se vuelven físicas Nuts 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 Nuno 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 Nuts Pinche versión rara De Loraora De Si Nuno 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 Te pego con los puños No Me pego con sus testículos El poder del Nuts Voy a curarme Con el primer Pokémon salvaje Que me salga Ah no mames Güey Mirror Match Verga Mister Diz Nuts Yo creo que voy a cenar Algo de Uber después Si premier No se No se ustedes Me quedé con hambre Ah yo no Yo más o menos Pueden pedir un espagueti No pero yo en mi casa Y sorberlo Y besarte De hecho tenemos espagueti Allá abajo Ves El momento La vieja y el vagabundo Audiencia querida De que Otamón Siempre busca una forma De juntarnos raramente A Trapadorias y a mi Es su manera de shippearnos Es que Es que no lo saben gente Pero uno de ellos No voy a decir quién Es gay Me hizo prometer Que iba a hacer Lo posible Para ayudar al otro A coger con el otro Ah cabrón Sé que estás mintiendo No estás No estoy mintiendo Premier Esa es la verdad Y yo estoy siendo El copiloto De alguno de ellos Ustedes Tienen que pensar En cuál Tus pinches mentiras Cabrón No es mentira Premier Puedes decirlo Tanto como quieras Pero eso no va a cambiar La realidad De las cosas Es mentira Parodias Parodias ¿Por qué te dudaste Tanto en contestar? Eres un pente Estúpido La 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 ¿Ven como mis temas De conversación También perrones? Inmediatamente Los hice reír ¿Cómo la ven? Pues si es una Rebrenda pendejada Pues claro Ahora tú Aviéntame la reverenda ¿Sabes qué? Gracias por ver ¿Qué? Todavía no acaba señor Suscribíse Me roba tiempo Para que no te pierdas Nuestras tradiciones En nuestros videos Y nos vemos En el siguiente capítulo De Cargain Forever Juega Pokémon Diamante Brillante All the Nuts ¡Gracias!